A ver, la verdad es que para nosotros lo importante es hacer el trabajo, más que cualquier otra cosa. El periódico había tenido un stand-by porque para mí es más importante la amistad que cualquier otra cosa y para mí estaba primero la salud de mi amigo Yulder que cualquier otra cosa. Por eso el periódico tuvo ese lapsus. Además uno tampoco, me recuerdo mucho que mi abuelo solía decirme el que mucho barca poco aprieta y si yo me ponía a hacer la parte periodística, la parte comercial y todo el cuento, pues tampoco era el hecho. Ahora hemos querido aprovechar este medio para fortalecerlo y para entregarle nuevamente a la comunidad algo que realmente necesita poder informar y poder construir desde la sociedad civil porque estamos yendo en el camino equivocado, considero yo. Y este es el momento y a través de este periódico es una herramienta o es un medio para empezar a crear esa cultura, esa cultura ciudadana que se ha perdido. Empezar a inculcar también unos valores cívicos a la comunidad y motivarla a que asuman el papel y el rol que les corresponde frente al Estado. Gracias. Gracias.